Bueno señores como estan? Aqui Akuto Motrix Un saludo de nuevo Y porque mucha gente lo pidio y abri el server de nuevo Puso un nuevo mapa, muchos crean un nuevo mapa Y tuvieron ching y ching Que el mapa anterior y que la verga Como ustedes nunca Reciban mensajes Que me paso esto, que su puta madre Que su puta mierda Que la verga, que no se que Que no se cuando Por eso no saben como estaba el asunto con el otro server Pero estaba de la verga Regregidos todos los dias, etc, etc No sabian ni como proteger Sus casas, etc Les abri el server nada mas para que jueguen ahi Ustedes hagan lo que ustedes quieran hacer Simple y sencillamente eso No Soy responsable en nada No me estan chingado nada mas Ya estan el server abierto, 35 personas Para piratas y todo el pedo Los plugins que estaban Se los abri para que se diviertan un rato Ustedes ahi hagan lo que ustedes quieran Mate de la destruyanza Ah la verga no se Pero Todavia no es una idea para seguir este Con el servidor Iba a hacer unos huevos Pero por ejemplo hoy Llegué y me quedé bien geto Bueno Iba a empezar a grabar así A empezar aquí a echarle a youtube Mi esposa me dio a mi hijo Y me dijo que Que este Le diera la mamila No se que pedo Me acosto con el y valio verga Que bien geto Me vengo despertando ahorita Ya son las 6 Ya casi ya se me fue todo el puto dia Pues ni pedo Así es esto del cansancio Y todo el rollo Pero bueno Amigos Ya esta el servidor El IP esta ahi en la descripcion Y Yietase Hagan lo que quieran Coño Esto ya en todo Ha 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 ha